En el barrio de Chapultepec, municipio de Nanacamilpa, la empresa Liconza aperturó este 14 de septiembre un nuevo punto de venta de leche para atender a 400 personas, además de brindar otros servicios, ya que este espacio se convierte en un centro de inclusión social. La delegada de Inclaxcala de la Secretaría de Desarrollo Social, Mariana González Faulón, reiteró el apoyo a los sectores más vulnerables y la importancia para el desarrollo de las personas al consumir leche de calidad como es la de Liconza. Porque se abre esta nueva lechería, muchísimas gracias Roberto igual por ayudarnos a gestionar por aquí igual y tener ese apoyo de abrir esta nueva lechería para ustedes, para su familia. Creo que dentro de la familia de lo más importante que tenemos que es la leche para nuestra alimentación, para nutrirnos sano, variado y suficiente, pero esa leche va dirigida para las personas que más queremos en nuestra vida y que en ocasiones antes de conocerlas ya las amamos. Esas pequeñitas personas que tenemos muy pegada a nosotros, que son nuestra responsabilidad cuando están tan pequeños y que los tenemos que alimentar, son nuestros hijos. La lechería forma parte de las 10 que se tenían previstas para este año con la finalidad de mejorar la atención de todos los rincones del Estado. El gerente de Liconza, Luis Roberto Lastiri Quiroz, especificó que en este año, este apoyo social tiene un presupuesto para este municipio de casi 6 millones de pesos. Queremos que esta lechería no nada más sea un punto de venta. Queremos que esta lechería no nada más vengan las personas y recojan su producto y que vayan. No, las lecherías queremos que dejen de ser simples tiendas de leche. Queremos que sean centros de inclusión social. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Me voy a explicar de una manera más clara. En esta tiendita, el día y hora que ustedes dispongan, va a venir gente de Cedesol para que todas aquellas mamás que todavía no tienen seguro de jefas de familia puedan tenerlo. Levanten la mano, ¿quién tiene seguro de jefas de familia? ¿Saben de qué se trata? ¿Saben de qué se trata? ¿Y las demás? Bueno. Fíjense que aquí en Tlaxcala ya se tuvieron aproximadamente más de 300 decesos de mamás, y no mamás grandes, sino mamás jóvenes, por algún detalle de cáncer cervicouterino, cáncer de mama, por diabetes, y fueron mamás jóvenes que dejaron niñitos, que dejaron bebés. Y esas mamás que se fueron y que el jefe mayor las llamó a rendir cuentas, aquí dejaron a sus niñitos. Pero el señor presidente de la República, pensando en ellas, las aseguró antes de que pasara. El ahorro al consumir la leche de liconza es de 10 pesos por litro. Y tan solo en Tlaxcala ya repartimos 22 mil cartillas sociales, mi querida delegada. Hemos certificado a más de 500 personas en el programa especial de certificación. En Seguro Popular hemos reafiliado a más de 1.400 personas. Y Seguro de Jefas de Familia hemos podido afiliar a las jefas de familia liconza, las hemos podido afiliar al Seguro de Jefas de Familia. Todo esto, todo este rollo que les estoy viniendo a contar hoy, es para que ustedes aprovechen y para que ustedes vean la serie de beneficios que tienen, como Prospera, igual, como liconza, como liconza, como todos los programas de Cedesol, 65 y más, Seguro de Jefas de Familia, Pensión para Adultos Mayores, 3x1 Migrantes, un montón de programas que ustedes pueden aprovechar. En Tlaxcala son más de 25 mil beneficiados con liconza, con 26 puntos de venta nuevos. Leonel López, Sistema de Noticias.